La palabra del Señor habita en sus corazones queridos hermanos y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu Alcance. Hoy lunes de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 4 versículo 10 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor Enrolló el volumen, lo devolvió el encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él Entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que ustedes acaban de oír Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo, seguramente me dirán aquel refrán Médico, cuérdate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra Todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías Cuando faltó la lluvia durante tres años y medio Y hubo un gran hambre terrible en todo el país Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías Sino a una viuda que vivía en Zareta, ciudad de Sidón Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino nada más que era de Sidia Palabra del Señor, gloria, gloria a ti Señor Jesús El evangelio de este día, un tanto largo y denso Pues es importante porque nos habla precisamente el Señor A través de la lectura del profeta Isaías Sobre un resumen de lo que es la misión Que Cristo vino a realizar con su encarnación Y sobre todo con toda su labor apostólica Es prácticamente lo que el Señor quiere enseñar Que es el mesianismo, el mesianismo verdadero No el mesianismo político Que esperaba que el Mesías fuera alguien que viniera A fuerzas militares Restaurar la dinastía del rey David Y eliminar a todos los enemigos del pueblo de Israel Una solución netamente política No tenía nada que ver con la salvación Que traía el Señor Con la recuperación de ese estado de gracia Que el pueblo había perdido Y que todos los hombres se habían perdido por culpa Del pecado de nuestros primeros padres San y Eva Jesús ahora, haciendo alusión a este pasaje Del profeta Isaías Habla de que Él Pues precisamente ha sido enviado Para llevar a los pobres la buena nueva Oh, aquí pobres hay Pues un montón de explicaciones Que se da esta referencia Pero obviamente Y a lo que quisiera recalcar yo Es aquellos pobres Es decir, aquellos que no tienen Nada que estorbe En la llegada de la palabra de Dios En sus vidas No solo hablamos de los pobres material Que si son parte de aquellos A los cuales se les anuncia La palabra de Dios De modo que ellos A pesar de su pobreza material Obtengan una riqueza espiritual A través de Cristo Pero también De aquellos pobres de espíritu De aquellos pobres Que son capaces De dejarlo todo Abandonarlo todo Quedarse prácticamente Sin nada Con tal De poder continuamente Crecer En la gracia del Señor A través del anuncio De la buena nueva Para anunciar la liberación A los cautivos Y la curación A los ciegos Es decir Para todos aquellos Que están cautivos No solo De manera humana Es decir En las cárceles En las prisiones Sino también Para todos aquellos Que están cautivos En sus placeres En sus pecados En su ignorancia En la maldad En las garras Del demonio En aquellos que están Atados por las cadenas Del maligno A todos ellos El Señor viene a liberar A curar a los ciegos No solo a los ciegos Físicos No solo a aquellos Que ya casi no pueden ver O no ven para nada Sino también Aquellos que Cegados por su orgullo Cegados por la ignorancia Cegados por falsas creencias Se alejan de Dios Este mesianismo Que aquí se nos proclama Que Cristo Obviamente llevó a vida Es también Un mesianismo Y sobre todo Es una labor Que la iglesia Debe de continuar Es una labor Que la iglesia Continuamente Debe de seguir proyectando El anuncio De la palabra de Dios Anunciar la liberación A los cautivos Esa liberación espiritual Curar a los ciegos No solo Repito Aquellos enfermos Físicamente Sino Aquellos ciegos Que se niegan A reconocer a Cristo O aquellos ciegos Que siguen Una imagen Falsa Una imagen Distorsionada De Cristo Pero que no tiene Nada que ver Con la verdadera imagen De Cristo Con el verdadero Seguimiento De Cristo Por eso Queridos hermanos Ahora el Señor Nos llama continuamente A consagrarnos Al Señor No importa Y a pesar de las dificultades Que podamos tener Sea en nuestra propia tierra Como lo menciona ahora Cristo De que nadie es profeta En su tierra Debido a que A veces los prejuicios Que la gente tiene Sobre nosotros Nos dificulta En muchas ocasiones Predicar de manera Correcta La palabra de Dios Pero nada Ni nadie Nos puede detener A nosotros De ser reflejo De ese Mesías Ser reflejo De ese Cristo Que viene Con la fuerza De la buena nueva A dar la gracia De Dios Que viene Nosatamente Antes De esa